Y Capriles Radovsky no va a quedar este crimen donde tú eres responsable y autor intelectual impune. No va a quedar impune. La única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera, Capriles Radovsky, no va a ser las cárceles que nosotros heredamos en toda la época de la Cuarta República, hasta el 98 inclusive. Son unas cárceles donde ahorita se está haciendo un trabajo. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. Porque cuando una persona está bajo los efectos de alucinógeno, es capaz de cualquier cosa. Ahí tiene ese aspecto que tú tienes, de ojos puyudos y llenos de odio. Y que lo único que consigue cada vez que agarra un micrófono es meterse con las mujeres. Eso es lo único que tú sabes hacer bien. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Deja el consumo estupefaciente. No sigas consumiendo droga porque eso te está llevando por un mal camino. Aprendí a respetar al pueblo venezolano. Aprendí a respetarlo. Porque tus acciones generaron aquí muerte, tristeza, desolación. Y eso no puede quedar impune. Y nos vamos a encargar de que no quede impune. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes. Porque eres un fascista y eres un asesino. Si no accionaste el gatillo eres autor intelectual. Público, notorio y comunicacional.